Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla, yo soy Aless, y hoy por fin traemos el primer capítulo de la tercera temporada de Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer. Nos ha vuelto a Berlini, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué quieres de mí? Y bueno, como siempre, como es un anime de temporada, yo creo que si lo vais a apoyar, así que si llega 300 likes, no lo dropparemos del canal. Así está. Casi. Vaya hacia la casa. El op sale al final, vale. No, no, está abajo de aquí. ¿Se escucha bien? Alamai, lo de la última batalla, ¿te acuerdas? ¡Qué bonito! Mis bebés. Yo creo que lloré en esa batalla. Con los enemigos. También. No, 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 no. No, no. Vamos, que va a vivir ¿Se muere? Sí, se estaba muriendo Sí, según yo, ¿se muere? Ah, no sé eso Ah, ya sé lo que es esto Es donde están los demonios Esto visto en 3D Se debe ver una pasada Los que lo vieron en el cine Qué envidia Nos pasaron por esto No, pero ni por otro Marlito de Latinoamérica, ¿en serio? Ahí más o menos nos quedamos Ahí, ahí ¿Se ve? ¿Se ve? Sí es, es el internet Ahí, ahí, ahí Como se pare me voy Tremendo personaje Aunque lo odio un poco Yo también lo odio Pero me gusta ¿Ves? Es que los malos siempre me gustan Creciente Pues ya acabo de comer Qué mareo Así es Mataron uno doble Hicieron doble kill, amigo ¿Va a evolucionar o qué? Guau En el fondo me hubiera gustado Verlo en el cine Uy, ya me también Qué belleza Guau Es que Me siento dentro Qué bueno que lo dijiste de otra forma Porque Está perro, está muy perro Y la música Estoy Uy Uy, me asustó Uy Y si no lo habíamos visto ¿Lo habíamos visto? Creo que sí Lo recuerdo muy poquito Sí, espétera Se ve bueno el capítulo Bueno La ademación está diferente Buena imaginación Hola Qué clase de bebé Con mil patas es este Creciente y cinco Qué chulada Qué bonito Mira, mira, mira ¿Lo viste? La cuatro Qué chulo Qué chulo En cualquier momento Aparecer Ahí está Ahí está Qué chulo Dios santo Qué estoy viendo Qué estoy viendo Son obras de arte Todos los personajes La segunda Falta la primera Qué hermosura Quítame el brazo No se iban ¡Ostras! ¿Pelea entre ellos? Creo que sí Oh, la madre rompió la boca ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, la madre rompió la boca Ah, la madre rompió la boca No se iban a ver Oh, la madre rompió la boca Me parece brutal Estas animaciones que están haciendo Mira que hermoso es Es mi Michael La música creepy Que no falte Ostras O me arranco un hígado ¿Listo? Va Número 133 O me arranco un hígado ¿Qué está pasando? No entiendo Dios A ver si su furia no hace que se los mate a todos Tiro Güey, la animación Güey, la animación Es una pasada Se me caen las calzones Estoy teniendo órganos La animación Quiero verle la cara Al número 1 Me da un poco de cringe este con las manos Pero lo veo y también me molesta en el ojo O que hable por los ojos No Lo quería ver luchar No le he dado oportunidad de salir F En un anime tan importante Oiga No le puede pegar la cabeza otra vez Se está muriendo Ese ya No No Precioso. Ah, ¿está vivo? Es muy turbio. Ah, el personaje está guapísimo. Sí, pero... Un poco de cosa. Ahí viene. Ah, no, ese no es. ¡Oh, no! ¡Qué pedo! ¡Dejen de matarse! ¡Oh! ¿Pero qué está pasando? No voy a parpadear. El 1. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Como película de terror. ¿Se resuelve? ¡Ya! Yo no le llevaría la contraria Ni hablaría demasiado Este me gusta mucho Sí, me también Qué bello, qué bello, qué bello, qué bello Tres ojos, los han calado Me da, me da La cosa esa Fobia cuando ves hoyitos Si tuvieras que elegir ser uno, ¿quién elegirías? Ninguno Están muy turbios Qué original, ¿eh? Para hacer los personajes Que se vuelve invisible Algo me dice que pasó de ti No, tú te vas a quedar No lo dejen ahí Pobrecito El arma es simpático Ahí va O lo mandó a otro lugar Ya No sé cuál es Tú puedes para mí Es que es demasiado amable Qué bonito Estoy enamorada ¿Será que los voy a matar a todos? Me sentí confundida Muy confundida Ay, tan lleno Es él, ¿no? Y este será Espera, ¿qué? Vale, por hablar de más Os pongo los amotes ¿Qué, qué, qué? Están haciendo pollos No, no le doy Ah, vale Qué bonito ¿Este no es el papá? Estoy muy confundida Luego me explican Mi cabeza piensa cosas Que no pueden pasar No son Ah, está delirando ¿Puede ser? Sí Ah, míralo Claro, no me cuadraba A mí ¡Ya! No entendí Nada Mi mente pensó Que Tanjiro Tenía un hijo Con Nezuko ¡Hostia, qué turbio! Y luego es igual Se despertó ¿Estás vivo? ¡Dos meses! Es que fue bastante fuerte La batalla El sueño de alguien Estoy confundida Muy confundida No No Ah, vale Ya me acordé Ah, hace dos meses Fíjate Fíjate cómo terminaron A la vez Qué rico Qué rico Qué rico Mira cómo brilla La comida La comida sí, ¿no? Está impactada No No ¡No! ¡No! ¡Pobrecita! ¡Muy, relájate! ¿Qué? 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 Este... ¡Eres el que más se le monta! Voy a poner mejor para subs ¿Todos le van a traer comida? ¿Qué tal? Me quiero poner mal a Pelini Voy, yo me enfermo y me traen agua ¡Mentira! ¡La ves y un fantasma! ¡Ah, no! Pensaba que era otra persona Eso digo yo a los demás Ojo Es que Zenitsu Este es el que mejor estaba Con las tres esposas Luego le dan un par de besos Y ya se recupera Con el jarem ¿Y Nezuko? ¿Qué? ¡La bestia! ¿Qué hace ahí? Para, se cuenta A la bestia Veo que todos se recuperaron muy bien Menos él Y Nosuke fue uno de los más heridos, ¿verdad? Uno de los que peor acabaron Sí, qué golpiz Que no estaba murido De acuerdo Yo pensé que se haya muerto ¿A qué viene esta lección de naturaleza? Ah, ok Ah, vale ¡Mátalo! No, Berlini Se tiene que curar Qué desastre Yo me despierto Después de dos meses Y me encuentro Ese jaleo Te vuelves a dormir Y obtienes el jardín Claro Es que pobrecito Se tiene que recuperar Esta gente Sopita Es súper raro este personaje Es como el amigo incómodo Sí ¿Y el ojo ese? Ah, menos mal Pensé que se iba a morir Ah, vale Pero que sí Ya está bien Ya está bien ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Ah, una semana después Vale Oye Oye, me contestan todas las preguntas Pero me sigue faltando una persona El güero El güero No Bueno, sí Mira, ahí te van a contestar todo Espera, espera Es él Míralo Me pone feliz De los a todos ya recuperados Valtan es un co Por ahí anda Pero no, supongo que estará bien Confío Eso duele Uy, el que le hace las espadas Las katanas Todas las rompe Es que te acuerdas En la otra temporada También se le rompió Sí Y casi lo mata Y le dio una Le dijo aquí Una nomás ¿Están comiendo conchas? De la lora La gracia es de Perlín Ni, 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 ni Vaya No 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 Supongo que irá los tres No creo Porque uno anda muy lejos Porque uno anda muy lejos El otro ya se fue Pues no Pues no les conviene mucho Separarse Porque los están buscando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Ah Ah, que lo va a llevar a las cuestas Ah, la Bessie ¿Cómo lo va a hacer? Pa' adentro Ay, no Qué horror Es un poco agobiante Sí Ah, iban haciendo relevo Para no cansarse Porque si no No, no es para eso Es porque Para que nadie sepa Ya, ya sé Igualmente Yo lo haría también para eso Porque Que descanses Desde en cuando Ay Se quedó pillado Se quedó ahí Ah Fue tanto Qué chulo La sorpresa Que se pilló Es un poblado pequeñito Pero está muy bonito Y un escondidito Sí Pura naturaleza Y ahí Yo sería muy feliz Ah, bueno Si quiere volver Ya puede saber el camino No Se puede aprender el camino ¿O los tiene que llamar a los ojos? Un eco de los ¡Uy! 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 ¡La trama! Menos mal Que la taparon Gracias ¿Ese personaje Si lo conocíamos? Sí Claro No así Pero si lo conocíamos No así Tan así Pero Nos conocíamos Poquito Qué creepy La máscara Libia Limpia la casa Así se puso El poblado ¿Te acuerdas? No así T continental Gracias por ver el video. 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 ¿Hay que ir? Oye, ¿todo locura? Ah, y ahí está la chica. Ahí viene. ¡El sonido! Se van a salir los pechos. Yo se los hubiera detenido para que no se le caigan. ¡Qué barrio! La una trama. Es que ella es feliz metiéndose en el agua y comiendo. No, ya está. ¿Para qué más? ¿Por qué hay un...? ¿Por qué...? ¿Encima de él? Espérate, ese primer capítulo. Ay, ¿qué haces? Hola, ¿qué está haciendo? ¿Qué? 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 ¡Qué pajarito. ¡Qué pajarito! ¡Qué pajarito! Que se estuviera quitando los dientes ahí Está bien loquito ¡Mira, Nesu! ¿Ara Nesuko? Sí, es raro Que no nos lo hayan enseñado Bakugo ¡Ay! ¡Qué bella! ¡Mira, Nesu! ¡Mira, Nesu! ¡Mira, Nesu! ¿Está más pequeña que antes o me lo parece? ¿Se hace chiquitita? Sí, ¿verdad? Modo bebé ¡Ay! ¡Ostras! ¡No comen, eh! ¡Hola, bestia! Son de ella, Alessandra Ah, nada más de ella Ah, entiendo por qué le dijo glotona ¡Hola! Nesuco, ¿no puede ser más pequeña? La shippeo con Tanjiro Ah, no está mal ¿El qué? ¿El ship? El shippeito este ¿Verdad? No está mal Hace buena pareja Dios que no me fío de nadie Tranquila, dale No le va a pasar nada No me fío ¿Se automufó? Sí En el amor no hay edad, Jair Bien enamorados Lo dije, yo lo dije Cada vez que me lo nombran Se me pone un pelor de punta Yo también quiero que me susurren así Yo ven que te susurro Ven, me susurro Todo perro Hombre, es que cómo no te vas a poner así Semejante mujerón Comida Ya sabía Yo cuando estoy dormida El Ale se despierta antes y es el desayuno Todo fresquito ¿Viene a comer? ¿Viene a comer? La aventura de hermanos Tendría mucho sentido que la encontrase Porque lo que se viene de peleas Va a ser Muy farto Alexandra, por Dios No me estés mufando el anime Berlini casi se muere en la última pelea Y eran tres Pero Este arco va a ser pura felicidad Ya me dijeron a mí Ah, bueno Contra los crecientes, ¿no? Se van a dar besos ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Ahí hay otro detrás No Es el que soñó Es el que soñó Sí, pensaba que era el número uno No No asusté En tu visión ¿Y qué? No No, 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 no Si no hay posse ni nada Ya está Se acabó Ha sido El principio ha sido muy emocionante La verdad La animación Neta que le doy mil A la animación Yo estaba esperando a este anime Y lo amo demasiado Y no le voy a poner comentarios a este video Porque al que me spoileé Le voy a aparecer a las 3 de la mañana Cuando vaya al baño a hacer pipí Y le voy a mochar el ti No querer despertar a Perlini Tóxica Ya digo Ajá Entonces no, no le voy a poner comentarios Es lo mejor Le voy a dar obviamente un mil de mil Al primer episodio Así que Al entrante de la primera De la tercera temporada Yo también La primera parte Me ha parecido puro cine Puro cine Las animaciones Las luces Jugando así con las luces un montón Y creo que en el cine Hubiera estado Tremenda la película en 3D Pero bueno La hemos visto aquí Por primera vez Me ha gustado muchísimo Le voy a poner también Un 100 Es que Es que Kimetsu Es de mis anime favoritos No puedo ponerle menos Y menos teniendo Esta clase de animaciones Que me gustan tanto Pero bueno Me he quedado un poco picada Con el señor este De su ilusión Nosotros no sabemos nada No quiero que lo digan No, yo dije que Pensaba que era el papá Al principio Pero claro Yo también Mi cabeza explotó Cuando vi un bebé Y dije Oh no Ha tenido un hijo Con Yesuko Pero no puede ser Porque son hermanos No sé Ha sido muy raro Pero mentira Pero bueno Ya sabéis Si queréis que traigamos El siguiente capítulo Yo sé que esto va a explotar Así que 300 likes Solamente Solamente A wicked O A A A A B A A A ¡Gracias!